Coincidiendo con la presentación del estudio de Tendencias Globales de Talento en España del año 2021, elaborado por Mercer y donde hemos tenido la ocasión de hablar con 74 responsables de recursos humanos de varias de las principales empresas afincadas en España, entrevistamos hoy a Juan B. Martínez, que es el responsable del área de consultoría de capital humano de Mercer. Muchas gracias por estar aquí por tu tiempo. Gracias a ti. La pandemia causada por el COVID-19 ha resituado mucho las prioridades entre las empresas a la hora de dirigir sus equipos y está marcando claramente el principio de una nueva era en la gestión de recursos humanos a nivel global, además. España no es ajena a esta situación. A lo largo del 2021 las organizaciones de nuestro entorno han centrado sus prioridades y las están centrando aún más en definir las necesidades futuras de plantilla y en transformar la forma de trabajar para adaptarlas a este nuevo contexto. ¿En qué medida esta pandemia ha cambiado los modelos de trabajo y de gestionar de los recursos humanos? Lo que ha ocurrido desde el 2020, desde que entramos en un periodo de pandemia, es una aceleración muy fuerte de la digitalización que en términos, digamos, más llanos se traduce en que hemos tenido que abruptamente ir a trabajar desde casa y ver cómo somos capaces de ser productivos desde casa. Con lo cual yo creo que el modelo de trabajo, el presencialismo y la capacidad de las compañías para trabajar en remoto han cambiado mucho en todo este contexto. Yo diría que el trabajo remoto y la digitalización ha sido el cambio más importante que hemos tenido, acompañada de la flexibilidad. ¿Y piensas que las empresas españolas han sabido ajustarse y adaptarse a estos cambios tan rápidos? Bueno, yo diría que en general sí. La verdad es que yo creo que muchas empresas se han sorprendido de lo que son capaces de hacer y cómo han sido capaces de ser productivos en un entorno tan agresivo como este. Diría también que ha ido un poco por industrias. Es decir, yo creo que ya había industrias que estaban bastante adaptadas a la digitalización y han sido capaces de reaccionar de una forma mucho más rápida porque partían de un punto mejor y ha habido otras que les ha costado mucho más. Yo creo que ha habido una sorpresa general de lo bien que hemos podido adaptarnos a todo esto y de cómo de pensar que el teletrabajo no era posible. Hemos pasado a ver cómo somos productivos en teletrabajo de una forma abrupta, con lo cual yo creo que en general diría que bastante bien. Una vez esperemos que pase todo esto y volvamos a esa esperada normalidad o nueva normalidad, ¿cuántos de estos cambios piensas que van a perdurar en el tiempo de cara a nuestro trabajo? Bueno, yo creo que algunos de ellos, por supuesto, un incremento muy grande de la flexibilidad vinculada al teletrabajo y el trabajo remoto. Es decir, ya creo que cada vez va a ser más importante lo que hagas, no desde dónde lo hagas. Creo que esto es algo que va a permanecer y va a cambiar un poco los modelos. Y otro aspecto que yo creo que ya había un gap antes de la pandemia es el enfoque de las compañías en la salud y el bienestar. Es decir, yo creo que antes de la pandemia ya había un gap entre lo que los empleados demandaban y lo que ofrecían las compañías y este gap, digamos, se ha reducido un poco con la pandemia porque las compañías han intentado ver cómo satisfacen esa necesidad de seguridad y esto creo que también va a permanecer en el futuro, esa tendencia, digamos, al bienestar de los empleados. ¿Dónde crees que deberían centrarse en las empresas a partir de ahora para diferenciarse de su competencia? Bueno, en materia de recursos humanos, realmente toda esta nueva forma de trabajar, el new shape of work del que se habla, creo que es una oportunidad enorme para las compañías realmente para diferenciarse a la hora de atraer y retener talento. Cómo se comporten, cómo implementen esos modelos de flexibilidad, creo que va a ser fundamental para atraer el talento. Entonces, creo que es una oportunidad fundamental para que esa ventaja competitiva se ponga de manifiesto y que las compañías asuman estrategias quizá más audaces a la hora de fomentar flexibilidad, que eso creo que definitivamente atrae talento. En este estudio en concreto habláis de la empatía. ¿Cómo piensas o a qué se refiere exactamente, porque el concepto de la empatía es muy grande, en concreto? Pues realmente el título del estudio es triunfar con empatía. Entonces, hablamos de compañías empáticas como aquellas que son capaces de escuchar, de actuar y de enfocarse en el futuro, pero sin perder de vista la situación actual. Eso es lo que creo que es una gran complejidad. Es decir, cómo intento enfocarme en el futuro y ver dónde quiero estar mañana sobreviviendo y siendo competitivo hoy. Eso al final es complicado, pero realmente escuchando y escuchando de una forma amplia a empleados, al medioambiente, a la tecnología, al futuro, escuchando, creo que es el camino adecuado para tomar las decisiones correctas y poder balancear el futuro y el presente. ¿Cómo piensas que sería posible mantener el liderazgo en remoto con esta situación? ¿Debido a la deslocalización, al teletrabajo? Creo que es posible hacerlo. Lógicamente, tienes que ver primero lo que es necesario para poder dirigir equipos remotos, lo que cambia en las habilidades de liderazgo y, en segundo lugar, desarrollarlo en tus líderes, en tus empleados, en tus directivos. Creo que es posible y creo que además va a ser necesario, porque desde mi punto de vista, ese tipo de trabajo va a incrementarse mucho, no 100%, pero realmente bastante se incrementará y, por tanto, creo que tenemos que tener herramientas en recursos humanos para conseguir tener líderes que sean capaces de manejar ese tipo de situaciones. Para la fuerza laboral, ¿qué habilidades piensas que van a ser necesarias? Para los empleados en general, hay algunas que yo creo que surgen de una forma recurrente, de habilidades digitales, todo lo que sería la interacción con entornos digitales, creo que es algo muy importante. En nuestro estudio, por ejemplo, cuando preguntamos a las organizaciones por las habilidades más importantes en este entorno, se habla de habilidades de autogestión, es decir, lo que ocurre en este contexto es que las personas tenemos mucha más autonomía y, por tanto, tenemos que intentar también enseñar a estas personas que manejen esa autonomía, por un lado. Y, por otro, otra cosa que se dificulta en este contexto es la colaboración, es decir, colaborar en equipos virtuales es algo mucho más complejo y es algo que también nos dicen que realmente están trabajando mucho, porque no es lo mismo verte con la gente en la oficina que tener que colaborar en un entorno, digamos, completamente virtual. Con lo cual, autogestión y colaboración son, por ejemplo, dos competencias muy importantes. Y luego, un tema yo creo que también muy importante que has nombrado es de las nuevas tecnologías. ¿Cómo piensas que van a variar tanto el proceso de selección como de evaluación con estas nuevas tecnologías? En cuanto a selección en general, el impacto es profundo y a diversos niveles. Por un lado, yo creo que genera eficiencias, pues ya tienes plataformas tecnológicas que con inteligencia artificial te ayudan a hacer una preselección curricular mucho más efectiva, es decir, hay técnicos de selección que están horas visualizando currículums. Bueno, pues ya hay tecnología que te permite, de alguna forma, con algoritmos, hacer una shortlist de cara a que no tengas que estar tanto tiempo y además que sea más preciso, porque cuando tú estás visualizando 200 currículums, lógicamente lo que te pasa es que te cansas y evidentemente puede ser menos preciso. En términos, digamos, de evaluación, pues por supuesto, ahora mismo hay una mayor evaluación en remoto. Entrevistamos a las personas de manera virtual y las evaluamos con pruebas de manera virtual. Por ejemplo, ya hay tecnologías como METEL, que tiene Mercer, que lo que hacen es aplicar inteligencia artificial a reconocimiento facial para asegurarte no solo de que la prueba se hace, sino que además la persona que la hace es quien tiene que ser y además no recibe ayuda para hacerla. Con lo cual, en selección en general, la tecnología, los datos están impactando, bueno, pues de una forma muy positiva desde mi punto de vista. Esta situación que hemos vivido también ha puesto claramente al límite la salud, tanto física como mental, pienso de todas las personas, los trabajadores, y creo que todos hemos vivido el cambio a nivel de las prioridades que teníamos en cuanto a beneficios sociales. ¿Cómo piensas que van a cubrir estos cambios las organizaciones, esta nueva demanda? Bueno, yo creo que realmente, de alguna forma, ya están en ese camino de cubrirlo. Lo que vemos en nuestro estudio a nivel local, por ejemplo, es que servicios como la telemedicina vinculada a pólizas de seguros de salud, pues se ha incrementado muchísimo. Es decir, los empleados tienen servicios para poder tener acceso remoto a servicios de medicina. Esto, además, se incorpora a la parte de salud mental. No olvidemos que llevamos meses en un entorno de confinamiento, de incertidumbre, depresión, y eso al final, poblacionalmente, afecta a que la incidencia de enfermedades vinculadas a la ansiedad, depresión y, bueno, pues patologías psicológicas en general es mucho más elevada. Aquí realmente lo que hemos visto también es que las organizaciones están viendo cómo son más ágiles a la hora de dar acceso a estos servicios a los empleados. Bien sea, vía una vez más, pólizas de salud, bien sea a través de programas de asistencia al empleado, que permiten realmente tener línea directa con psicólogos en un momento, digamos, de crisis, que realmente sea algo que haya inmediatez para que la gente lo pueda manejar. Así que ya lo estamos viendo un poco. Y otros balances que ocurren, bueno, pues hay quizá beneficios como la ayuda a la comida, pues que de alguna forma también quizá ha dejado de ser tan importante y que muchas compañías están intentando, bueno, pues ver cómo flexibilizan para que los empleados puedan usar ese beneficio de otra forma diferente, con otros beneficios más adaptados a los tiempos que estamos viviendo. Y por último ya, ¿piensas que estamos ante una renovación total de la forma de trabajar? No sé si diría total. Sí creo que estamos ante un cambio muy profundo realmente de forma de trabajar y yo desde luego es algo que hasta ahora no había vivido. Es decir, la forma del trabajo va a cambiar y yo creo que está en manos de cada organización decidir cuándo y cuánto. Pero una vez más, creo que es un momento de la verdad para poderlo hacer y según cómo se haga, creo que puede dar muchos beneficios para ser más competitivo y para que las personas trabajen mejor en las organizaciones. Pues muchísimas gracias, Fabio, por tu tiempo. Os encomendamos a que leáis este estudio, que es muy interesante, el de Tendencias Globales de Talento en España en 2021 y más después de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias.